Le damos una devolución de cómo está el estado de sus cervezas referente a los estilos de cerveceros y damos premiación de acuerdo a la categoría de la calidad. ¿Y en qué consisten las dos jornadas? La primera jornada fue el viernes. Exactamente, tuvimos jueves y viernes catas, donde estuvimos haciendo toda la evaluación de las cervezas, finalizamos el día de hoy y mañana arrancamos con la parte de conferencias. El sábado. ¿Y va a haber ganadores? Exactamente, al final del sábado, después de las conferencias, arrancamos lo que es la premiación. A las 9 de la noche va a ser la premiación de las cervezas. ¿Y hubo muchos inscriptos? Son 35, 36 cervecerías, unas 140 muestras de todo el país. Las cervecerías principales están aquí y las pueden ver ahí todos los participantes. Y eso también va acompañado de expositores que vienen de otras partes. Estás Fermentis, vienen de Brasil dos empresas grandes, de equipamientos cerveceros, embotelladoras, distribuidores locales. Entonces es una jornada de conferencias, de datos técnicos y aparte de comulgar con las distintas personas. ¿Y por qué el Centro Afe de Colonia? ¿Por qué la ciudad de Colonia? Colonia nos brinda un poco lo que es la parte cultural e histórica y queríamos vincular ese arte con lo que es la cerveza. Para nosotros la cerveza es un arte, el cervecero tiene que transmitir la idea que tiene en su cabeza. Y entonces, bueno, nos gustaba muchísimo ese enfoque artístico con lo que es la cultura y la historia.